Bienvenidos a Darío Matemáticas. Para resolver problemas en general, hay que leer bien el enunciado y prestar especial atención a lo que se pregunta. Sacar los datos del problema y ver si tiene relación con lo que hemos estudiado, plantear las ecuaciones y resolverlo con coherencia. Como estamos en el tema de probabilidad, hay que prestar especial atención a la lectura porque son enunciados bastante enrevesados. Así que, ¡atención! Una experiencia aleatoria consiste en preguntar a tres personas distintas elegidas al azar si son partidarias o no de consumir un determinado producto. Describir el espacio muestral. ¿Qué elementos del espacio muestral anterior constituyen el suceso? Al menos dos de las personas son partidarias de consumir el producto. Describe el suceso contrario de más de una persona es partidaria de consumir el producto. Bien, en este caso, para que sea corto de escribir, podemos decir sí o no, es decir, sí o no, es decir, sí o no, es decir, ser partidaria o no serlo. Como nosotros le preguntamos a tres personas, el espacio muestral está compuesto por los sucesos sí, sí, sí. Las tres personas pueden responder sí, sí y sí pueden responder sí, sí y no, etcétera, etcétera. Así hay dos respuestas posibles a tres personas que se le preguntan. El espacio muestral está formado por ocho elementos. Si el alumno no es muy hábil en hacer este recuento, también se puede hacer con un diagrama de árbol. Puede ser más cómodo. Sí y no, sí y no, etcétera, etcétera. Y así tendremos las ocho posibilidades. Así que tenemos sí, sí y sí, sí, sí y no, sí, no y sí. Solo estamos leyendo todas las posibilidades de llegar hasta el final. Sí, sí y sí, sí, sí y no, sí, no y sí. Sí, sí, no y no y después no, sí, sí, no, sí, no, no, no. Ocho elementos del espacio muestral. ¿Qué elementos de este espacio muestral constituyen el suceso? Por lo menos dos sí son partidarias. Es decir, dos o tres. Hay que contar dónde hay dos o tres síes. Aquí, aquí, aquí y aquí. Y describe el suceso contrario de más de una persona es partidaria. Si más de un sí significa dos o tres. Es lo mismo de antes, pero como me piden, lo contrario, pues serán las otras cuatro. Una o ninguna. Lo contrario de más de un sí serían solo uno o ninguno. Estos cuatro elementos. ¡Vamos! Aquí.